Me siento en un momento en el que estoy disfrutando, valoro todo mucho más. Disfruto de estar con Cuatro, que es mi perrito que lo traje conmigo, cada entrevista, cada momento lo disfruto mucho. Fue difícil porque empecé tan pequeñita que me perdí de muchas cosas. Obviamente me iba al colegio como una niña normal, pero tenía una maestra particular y viajaba conmigo y de repente no podía y de repente yo reprobaba los exámenes y fue complicado. Mi infancia fue obviamente muy movida con muchas cosas, viajando de un país a otro, pero no me arrepiento de nada, lo he disfrutado mucho, he aprendido demasiado y ahora sigo siendo esa misma niña que empezó, sigo teniendo esa misma personalidad que de repente sale y digo, bueno, a lo mejor y es porque como nunca pude vivir como una niña normal, todavía está ahí como esa niña que si a mí me pones con tres, cuatro niñas, niños a jugar, yo puedo estar horas y me divierto, me la paso bien, no me aburro, me encanta, puedo correr, puedo saltar, puedo todo. Soy muy niña en ese sentido. Mi abuela era también, bueno, de Madrid, madrileña, típica madrileña, Juana Moreno tenía su peluquería en el centro, era maravillosa, ella me enseñaba todo también, ella me enseñaba la parte divertida de la vida, porque ella era, vámonos al bingo, vámonos al casino, vámonos a tomar una cañita por ahí, y ella era la parte divertida de mi familia, me la ha dado mi abuela, la parte seria, más estudiosa, mi padre. Siempre yo decía, papá, es que eres un diccionario, sabes todo, hay algo que no sepas, hay algo que, no, hija, es que tu padre ha estudiado mucho, tu padre ha estudiado mucho, que tengo muchas carreras, soy abogado, sé siete idiomas, sé tal, tal, y yo, bueno, pues, ¿qué hago sin mi padre? Que siempre cada duda que tengo se la pregunto a él. Me hubiera encantado hacer la historia de Edith Piaf, que ya se hizo, que Edith Piaf era maravillosa y siempre fue una de mis cantantes favoritas, y yo tengo, obviamente, mi abuelo era francés, entonces tengo esa sangre francesa también, todo lo que tiene que ver con Francis Cabrel, Edith Piaf, Carla Bruni, bueno, amo la música francesa. Siempre digo que queda mucho por hacer, pero creo que estamos en un momento importante, en un momento bueno, en el que estamos teniendo muchas más oportunidades, se nos escucha mucho más y tenemos que seguir teniendo ese mismo empoderamiento, esas mismas ganas, sin miedo. Creo que lo más importante es no tener miedo a hablar, a expresarte, a ser quien eres tú. Puedo contar un casting que hice, que no me quedé, lo puedo contar, ¿verdad? Me llegó una prueba para hacer el casting de Bárbara Rey. Para su historia. Yo estaba tan emocionada con ese papel, estuve estudiando, veía sus videos, mi papá le encantaba y me decía, oye, es que mi padre, o sea, mi abuelo, estaba enamorado de Bárbara Rey, muchos hombres en España estaban enamorados de Bárbara Rey, y yo decía, ay, no, 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 yo tengo que hacer esto, me tengo que quedar. Tú no sabes cómo me dolió cuando me dijeron que no me había quedado, yo creo que, bueno, me dolió tanto, pero me costó, pero me gustó, con esa voz que la caracteriza, con esa mirada, con esa personalidad. Me costó mucho, pero, bueno, creo que hice un buen trabajo, no era para mí, pero me muero de ganas de ver esa serie. A veces no estás preparada, pero llega en el momento justo cuando tiene que ser. Vamos a recordar que siempre hemos sido amigos por siempre. Desde hace muchos años siempre me, obviamente, me dicen, bueno, hoy es el Día Internacional de Belinda, así que todos los fans, bueno, me mandan mensajes, videos, cartitas, regalos, son lo máximo. Tengo la suerte de tener a una familia, porque los llamo como familia, porque han crecido conmigo, han vivido todo conmigo, hemos tenido momentos increíbles y tengo esa fortuna de tener a angelitos y gente tan linda en mi vida que estoy muy agradecida. Así que los Belifan son lo máximo. La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa y viene desde adentro, tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo, si tú no estás bien, no puedes ni dar ese amor ni tampoco lo puedes recibir. ¡Gracias! ¡Gracias!